Lo comentábamos en el comienzo del programa, el lunes nos enterábamos de la sentencia en primera instancia que condena a Ariel Pinocho Sosa, director de Cíngaros, y al letrista Vilariño de Cíngaros por la violación a derechos de autor en el uso del libro de Diego Fischer, el Encuentro de las Tres Marías, para hacer la parodia de Juana de Barburú de aquel carnaval 2016. Diego Fischer inicia este juicio que demora obviamente todo este tiempo porque hubo que además hacer un peritaje del cual se encargó la Academia Nacional de Letras para ver si era o no copiado, si era o no plagio, por decirlo de grosso modo. Y bueno, salió el fallo en primera instancia que ya sabemos que, porque hablamos con el abogado de Pinocho, se va a apelar y veremos qué ocurre en la apelación. Pero en todo este relato, siempre, además de los dos actores, de las dos partes, hay otros actores interesantes. Uno de ellos es Agadu, la Asociación General de Autores del Uruguay. Primero porque ambos, tanto Diego Fischer, el escritor, como Pinocho, como letrista, son socios de Agadu, son autores. Gente que hace muchos años viene registrando sus obras y obviamente ambos están amparados por Agadu, por la Asociación de Autores. Y, por otro lado, también fueron mencionados, por ejemplo, Gumer Pérez, el abogado de Pinocho, dijo que el peritaje ideal lo tendría que haber hecho alguien de Agadu, los abogados de Agadu, los expertos en derechos de autor de Agadu, y no, como se dijo, esa elite intelectual de la Academia de Letras, los escritores alejados de lo popular y del carnaval. Y hoy a la mañana hubo novedades. Primero vamos a saludar al doctor de Freitas, vamos a saludar y a recibir a Eduardo de Freitas, que es el director general administrativo de Agadu. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por recibirme del programa, perdón por no estar presente, y mejor presentación no podías haber hecho de la situación. Así que te agradezco mucho porque hablás del tema de socios, que ese es el tema, ¿no verdad? Claro. Eduardo, le pido un minuto, tenemos unas preguntas y algo para charlar con usted. Perfecto. Pero hoy pudo ver a la mañana o escuchar a Diego Fischer en el Mundio de Uruguay. No, 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 no lo escuché. Perfecto, porque Diego Fischer hizo referencia concreta a cuál fue el papel de Agadu en todo esto, y nos gustaría que usted lo escuchara ahora, es muy breve, y luego lo comentamos. ¿Le parece, Eduardo? Como no, perfecto, gracias. Adelante. Si la dictadura no pudo con Daegpu, tampoco van a poder pseudo-intelectuales que atacan el carnaval. Es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso, porque aquí están hablando de la justicia de un país democrático. La patota se pronuncia contra la justicia, no es contra un pseudo-intelectual, no es contra Diego Fischer. Acá hay un fallo de la justicia, y que nos quede claro. Daegpu es una patota. Y bueno, si yo soy un pseudo-intelectual y no sé cuántos términos más que... Diego, ya me ha pasado... Por eso yo el portazo hacía referencia al tema de Daegpu. Sí, claro, por supuesto. Como socio de Agadu, como es el señor Sosa o el señor Vilariño, yo fui a Agadu, y no obtuve respuestas. De alguna manera, ¿cómo decirlo? ¿No complacido con la respuesta de Agadu también? Porque en un momento se habló, Agadu debería haber resuelto esto, antes de ir a la justicia. No hubo respuesta por parte de Agadu. Hubo una demora, entiendo yo, deliberada. Porque si yo voy y hago un reclamo... Cuando yo voy a Agadu, soy muy bien atendido por una funcionaria, que el día de hoy no me acuerdo el nombre, y que me preguntó, ¿querés parar la parodia? ¿Estás en tu derecho? Y yo dije que no, no quiero escándalo, no quiero perjudicar a otra gente que vive de esto. Sí quiero que se reconozcan mis derechos. Esa fue la respuesta mía. Y entonces dice, bueno, tenés que formalizar el pedido, el reclamo, la denuncia. Eso fue 28, 29 de enero. La respuesta de Agadu llegó el 4 o el 5 de marzo. Cuando ya había transcurrido todo el carnaval, habían recaudado, y estaba por fallar el jurado de ese año. Como ya dijimos, el doctor Eduardo de Freitas es director general administrativo de Agadu. Eduardo, esto era lo que decía Diego Fischer hoy a la mañana en Buendío, Uruguay. ¿Qué comentario le merece? Primero que conozco a Diego Fischer personalmente, en una buena relación. Pero ahí hay como... hay que entender el rol de Agadu. Como bien decía Diego, él se presenta a Agadu haciendo, digamos, el reclamo, pero tratándose de un tema como tú bien pronunciabas hoy al abrir el programa, al abrir la entrevista, es un tema de socios. Entonces, Agadu cuando se plantea un tema de socios, no puede poner en juicio cuando hay una discusión y una afirmación sobre la originalidad de una obra, en forma directa. Lo que hace, o lo que hizo en ese momento, fue abrir una especie de mediación extra-administrativa o administrativa, tratando de que las partes llegaran a un entendimiento en sus diferencias. Esa mediación, en ese lapso, fracasó, la situación de uno y otro, e incluso Agadu tiene un artículo, el artículo del Estatuto, que dice el artículo 12, que todas las diferencias que se susciten entre los socios como consecuencia directa de la calidad de tales, si no pueden ser solucionadas como tales, en el caso del Consejo Directivo, obviamente, era, había dicho, de hacer la, intentar la mediación, deben ser sometidas a un tribunal arbitral compuesto por tres miembros, designados uno por cada parte y el tercero por el Consejo Directivo. Esa decisión, que viene a ser una decisión de jurisdicción administrativa, voluntaria, estatutaria, se vuelve inapelable. Ahora, ahí pasó que directamente Diego Fischer no estuvo de acuerdo con la formación de un tribunal arbitral. En consecuencia, Agadu no podía emitir una decisión por gente idónea, por especialistas en el tema, que fueran designados, uno por cada parte y otro por el Consejo Directivo de Agadu, y pasa lo que pasa en todas las sociedades de autores del mundo. Si hay una discrepancia, que los socios no se ponen de acuerdo, de ahí que el doctor, el abogado Pinocho Sosa, creo que es Gummer Pérez, decía, bueno, si no se pueden poner de acuerdo en conformar un tribunal arbitral, ya eso, como pasa en todas las sociedades del mundo, tiene que ir a la jurisdicción ordinaria, a un tribunal. Entonces, no es culpa de Agadu. Agadu va a dejar la vida por licenciar, autorizar los derechos del autor y cobrar el dinero de los autores toda vez que son explotadas sus obras en la forma que fuere. Pero cuando es un tema entre socios, donde lo que hay es una disputa o una discusión respecto a la titularidad del derecho, es mi obra, la misma fue adaptada sin autorización, no es tu obra, esto es simplemente una evocación, yo no tengo presente una cantidad de elementos porque no intervino directamente en el asunto. ¿Leyó la sentencia? ¿Leyó los fallos, los fundamentos de la sentencia? Bueno, ahí estuve leyendo los fallos y no quiero comentar el tema judicial, porque como todavía está la sentencia, no está ejecutoriada, no quiero agregar comentarios y respetamos totalmente lo que decía un tribunal, pero como ustedes saben, está en plazo de la sentencia de ser apelada y entonces quizás la sentencia no sea de qué decirme, lo ha intervenido un tribunal de apelación, ¿no es verdad? Entonces no me gustaría opinar sobre distinguidos jueces que han participado, que han dictaminado y conocen el expediente. Ahora, Eduardo, ¿no le llamó la atención que cuando la jueza establece la realización de un peritaje, o sea, que vaya gente que entiende del asunto, autores, escritores, a ver si fue plagio o no que se convocara a la Asociación de Escritores, a la Academia Nacional de Letras, perdón, a la Academia Nacional de Letras, y no a peritos vinculados con Agadu, por ejemplo, que son los que están en el tema día a día? Bueno, a mí, digamos, acá hubiera habido otros peritos también, inclusive llamar a peritos relacionados con el carnaval, o escritores, o variados, ¿no es verdad? Me llamó la atención, la verdad que me llamó la atención, pero no quiere decir que hubiera estado o no en lo errado o en el acierto, porque ¿sabe lo que sucede? En el tema del carnaval, si bien en Uruguay no está consagrada la excepción de parodia, tampoco quiere decir que si estuviera consagrada la excepción de parodia para el carnaval, no deban respetarse una serie de cuestiones que también son motivo de discusión. La excepción de parodia, si existiría, ¿qué quiere decir? ¿Que yo como parodista puedo tomar cualquier texto y usarlo libremente sin pedir permiso? No, no, eso no significa la parodia. La parodia tiene que respetar, digamos, determinadas circunstancias que tienen que ver con la no confusión de las obras como tales. Por ejemplo, el profesor antes que era parible, que era un distinguidísimo profesor, ya fallecido, providente electoral de derecho de autor, hablaba de que para que haya parodia y no un plagio, tiene que estar la intención humorística, que no cree confusión con las obras del autor parodiado, que es lo que se discute precisamente acá, ¿no? Ya desde el inicio se discute ese tema, que como generalmente ocurre, haga reír, etcétera, y que no debe ofender. Ese es un poco el concepto de parodia. Cuando se establecen las leyes, y hay leyes que así lo establecen, porque no todas las leyes establecen la excepción de parodia, no es una excepción predominante, lo que importa es que todo lo que puede verse de admiración a un autor, o bien la crítica a un personaje y todo lo demás, respete determinadas circunstancias. Entonces, ni aún existiendo la parodia puede que se dé algún elemento que permita hacerla. Y en este caso justo el punto de discusión es si hay confusión o no hay confusión. Yo no me siento capacitado para opinar de ese tema, y era lo que debiera haber hecho supuestamente para el estatuto de Agadu la conformación del tribunal arbitral de, digamos, autores también del tema. Ahora, se optó por la parte judicial, entonces debemos respetar la decisión que tomó el escritor, pero yo lo he escrito que injustamente, me parece que ahí se equivoca Diego, en que piensa que Agadu es un omnipotente que va a decidir, digamos, en forma preliminar si este es autor o no hay autor, o sea, no, no, son temas de autores que justamente ese tipo de situaciones se dirimen por la vía estatutaria entre los mismos. Entonces Agadu fue por eso que en definitiva intentó la mediación y obviamente lo del arbitraje. Eso es un poco lo que quiero aclarar para que no vayan a pensar que en definitiva aquí hubo algo raro. Bueno, lo que sucede en casi todas las legislaciones del mundo o entidades de gestión es que esto va a la justicia cuando los autores no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Eduardo, ¿pensás que esto afecta de alguna manera al carnaval mirando de aquí adelante? Yo no sé, tú sabes que estos casos son excepcionales, ¿no? Yo justamente iba a comenzar diciendo que son situaciones que yo hace muchísimos años que estoy en la sociedad de autores, entré como abogado y bueno, hoy cierro mi carrera como director general de Agadu. Son muy pocas las veces que hemos recibido este tipo de planteos. Son obviamente subjetivos y naturalmente determinan la afectación de un autor. Ahora, aquí en el tema del carnaval en Uruguay, si lo hay en otros países, muchas veces el tema está en distinguir si son auténticas parodias donde hay aportes creativos y no hay confusión o realmente hay reproducción. Esto por decirlo en términos generales. Clarísimo. Claro. Para cerrar, Eduardo, porque se nos termina el tiempo, pero en una frase, te pongo contra la pared y te pregunto en general, no en este caso, por cierto, en base a tu experiencia, estas cosas, ¿son por plata o por honor, digamos así, artístico? Yo creo, por la enseñanza que me dejan los derechos de autor, y tengo que ir ahí en defensa de todos los autores. Hay un tema de los derechos morales que Uruguay es uno de los países que tiene todo el sistema franco-germánico de defensa de los derechos morales en la cual el autor quiere verse ligado a su obra y que en definitiva cualquier cosa que se haga sobre su obra, salvo las excepciones legales, sufre y mucho cuando no se ve realmente reflejado como autor de la misma. Obviamente, la consecuencia económica, porque tenemos dos derechos en materia de derechos, el patrimonial y el moral. En el patrimonial, naturalmente, hubo una diferencia, esto lo sé por el abogado que intervino aquí, el doctor Hugo Di Carlo, que hubo una diferencia en el tema económico. No hubo una postura de ponerse de acuerdo en el tema. Entonces, quien se siente damnificado, obviamente lo va a hacer por la violación de los derechos que entienda pertinentes y obviamente en forma económica. No es solo dinero a veces, pero naturalmente que las condenas llevan dinero. Pero sí lo que quiero decir es que yo creo que el carnaval también tiene que ver en algunas cosas, como son la música preexistente, que es un tema que ya siempre ha estado sobre la mesa, son temas que tiene que replantear a veces para también generar, digamos, productos que queremos de mayor envergadura económica, generar obras o participar con autores o compositores. Pero a lo que apunto fundamentalmente en este caso, porque no queremos emitir opinión sobre el fondo, por respecto a la justicia, por respecto a los autores, sí queremos dejar que el rol de Agado claramente ha sido el de ayudar en todo lo posible a dirimir la situación fuera del tramo judicial. Si no pudo hacerse, no fue por decisión de Agado. Eso es lo que quiero manifestar. Eduardo, te agradecemos mucho el contacto, seguramente esto sigue, vendrá la apelación y no va a faltar oportunidad, ya sea por este o por otros asuntos que volvamos a charlar. Te agradecemos tu tiempo y te mandamos un saludo. Gracias. No, le agradezco el video, gracias por invitarme. Bueno, era el doctor Eduardo de Freitas, de la Asociación General de Autores del Uruguay, en un tema que está lejos de terminarse.